Permítanme un saludo muy particular a estas familias de gente de 33, a gente olimareña que seguramente preocupada por sus familiares, por sus hijos, por sus amigos, son capaces de juntarse en una asociación civil para trabajar junto al Ejército Nacional y junto al Banco de Previsión Social en un emprendimiento de esta naturaleza. Yo estoy acá fundamentalmente por mi pasado y no por mi presente, porque me tocó ser como presidente del UPS, empezar a trabajar con el Ejército Nacional y con ACOES, tenemos el honor de tener a Berta acá, su Presidenta. ¿Dónde está, Berta? ACOES es la asociación inicial que junto al BPS y al CENAFRE, el Centro Nacional de Referencia del Ejército, que está llevando adelante en este momento con ustedes la inauguración del Centro de Quinoterapia Número 41. Este es el Centro Número 41 en todo el país. Y en ocasión de la realización de este nuevo Consejo de Ministros Abierto que se realiza en el Departamento de 33, y agradecemos particularmente aquí la presencia del Intendente Departamental, Dardo Sánchez, y que mañana estaremos en Santa Clara de Olimar y que hoy estamos haciendo entrevistas con organizaciones sociales, con el PIT-CNT, con el Centro Comercial, en este momento acá, más tarde estaremos en otras entrevistas con jubilados, con la sociedad rural, que venimos a dialogar con la gente y a hacer estas cosas. Y estas cosas que se pueden hacer se hacen porque el Banco de Previsión Social, y está acá el Director Ramón Ruiz, representante de los trabajadores y Presidente de la Comisión Asesora de Discapacidad de dicho organismo, y está acá el equipo del Banco de Previsión Social que se dedica a estas cosas, con su gerente Ibar Solsona, con Verónica, con otra gente, con la gerenta departamental del BPS, pero este equipo que ha sido capaz de comprender que había que trabajar con el Ejército Nacional en un tema de igualdad y de inclusión. Hace pocas semanas el Uruguay fue reconocido por tercer año consecutivo gracias a estas cosas, a estas cosas que hacen ustedes con nosotros, como tercer año consecutivo del primer país de América Latina en inclusión social. y esto que un batallón de infantería, me lo decía el Comandante hace un ratito, no es el único, esté trabajando en equinoterapia para ayudar a esa inclusión, es la inclusión de todas las personas, de los niños con discapacidad de las personas, con discapacidad de los niños del espectro autista, de su familia, y que el Ejército esté participando de esto. Es porque también queremos que eso que nos reconocen en el mundo por tercer año consecutivo como el primer país en inclusión social por varias razones, también incluya la inclusión del Ejército Nacional de ida y vuelta, del conjunto de la sociedad con el Ejército y del Ejército con el conjunto de la sociedad. Y que en tan poco tiempo tengamos funcionando y bien 41 centros de equinoterapia en todo el país, es parte de esto que hicimos hace muy poquito tiempo. Este es un ejemplo de efectividad del Estado uruguayo en acuerdo con las organizaciones sociales como ustedes. Esto es un ejemplo de lo que en el Uruguay podemos, tenemos y debemos hacer. Por eso, cuando vemos que un niño cuando se acuesta en un caballo y empieza a tener reacciones positivas que no tenía. O como también esta semana inaugurábamos el programa de perros guía, de perros asistentes, donde Uruguay es el segundo país de América Latina en tener una escuela propia en Uruguay porque hay que criar los perros, adiestrar los perros, formar la gente que forma a los perros y a las familias de las personas que son ayudadas por esos perros. y todo eso que se está pudiendo hacer en ese caso con otra organización social que es Fundapaz, pero esto de que distintas instituciones del Estado y de la sociedad acá con los caballos, en el otro lado con los perros, pero siempre con la gente estemos pudiendo hacer estas cosas, son las cosas que nos enorgullecen como uruguayos y las cosas que nos hacen creer que podemos seguir día a día construyendo un mejor país, seguir avanzando en este país que tiene que seguir avanzando como lo ha venido haciendo con la gente, con las instituciones y en este caso y en particular permítamelo decir, también con el Ministerio de Defensa Nacional que no es casual que esté aquí su ministro y su viceministro o su secretario y con el Ejército Nacional. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.